de la ciudad de Guayaquil. Bueno, aquí yo he hecho dos hechos, el primero fue que a partir del 30 de agosto cuando fue detenida esta persona y dio declaraciones diciendo que planeaba atentar contra la vida de la candidata Luisa González, puse un escrito con mis abogados pidiendo ser parte del proceso para poder ejercer mi derecho a la defensa como víctima y un segundo hecho que lo hice el día de ayer después de los audios que se filtran donde ya se escucha claramente que se dice que se planeaba atentar contra mi vida y allí es que pongo una denuncia en base a ese audio diciendo que aceleren la investigación. ¿Por qué? Porque se ha pedido desde Fiscalía que comparezca la persona que está detenida y la SNAI no ha llevado a esta persona a la Fiscalía a que declare ni por Zoom ni presencialmente y por eso pongo nuevamente una acción legal, en este caso ya la denuncia para que se acelere la investigación y saber quiénes querían atentar contra la vida de Luisa González. Pero se tiene confirmado que el SNAI no ha llevado a esa persona, ha sido convocada y no ha sido trasladada para dar esa declaración. Así es, el escrito que yo puse después del 30 de agosto me permite a mí saber las acciones que están tomando y no se había llevado a los detenidos para que den las declaraciones, por eso pongo nuevamente una acción como es la denuncia. El día de ayer estuvo convocado nuevamente a las 3 y 4 de la tarde para que rindan versión los detenidos. Me falta simplemente comprobar si ayer se los llevó o no. Pasemos ya al ámbito electoral. Estamos a 26 días de que se llevemos nuevamente, vayamos los ecuatorianos a las urnas. Usted ha dicho que no le preocupan las encuestas, que usted se basa en lo que sucede en territorio, pero también habla de que hay un incremento en el número de indecisos. ¿No es eso contradictorio? Mire, en realidad hay una guerra de encuestas que se da siempre dentro de las campañas electorales. Se empiezan a lanzar encuestas ficticias, datos para confundir un poco al electorado. Yo me baso en las encuestas que realizo en el sentir de la gente en la calle, pero también las que hacemos nosotros a la interna de mi partido político, de la Revolución Ciudadana. Y eso nos refleja primero que estamos muy bien, que estamos creciendo en las encuestas, pero que también ha crecido la indecisión. Pero hay analistas políticos que comienzan a ver ese cambio suyo a partir del día uno después de esa primera vuelta electoral, que ven cómo su imagen y su discurso cambia, que Luisa González adopta una postura más jovial, quizás para tener una cercanía más con ese electorado joven. Y esto producto quizás de ese fenómeno de Daniel Novoa, que de repente llegó a ese electorado, creció muchísimo y llega a estar con usted en esta segunda vuelta electoral. Y ahora hay encuestas que hablan de un crecimiento sostenido de quien es su contrincante rumbo a la presidencia de la República, que sigue creciendo semana a semana y como le digo ha sido sostenido, cosa que no reflejan las encuestas en su caso. Eso no le preocupa. Mire, no veo un cambio dramático o drástico de imagen. Yo soy una mujer deportista, he corrido maratones, me gusta hacer bicicleta, soy madre, soy hija y comparto mucho con los jóvenes. Tengo dos hijos jóvenes, uno de 29 que no es tan joven y el de 9 años voy al cine. Esas actividades son algo de siempre, ¿no? Entonces no hay un cambio en Luisa González. Me gusta bailar, me gusta participar en actividades. Pero lo que he hecho es mostrar un poco más de quién es Luisa González. Tal vez porque hemos cambiado un poco en los recorridos, que ya no los estamos haciendo mucho en caravanas, por el riesgo, por la inseguridad, por la denuncia que he puesto ayer, por ejemplo, de los atentados contra mi vida. He bajado un poco a ese tipo de actividades y me preguntaban ayer, por ejemplo, dónde estuve el fin de semana. Aproveché para ser mamá, aproveché para llevar a mi hijo al cine, aproveché también para poder ir a la iglesia, suelo ir los domingos al culto. Pero esas actividades un poco son las que se han, tal vez, puesto en conocimiento de la gente y de allí tal vez nace el que haya un cambio en mi campaña. De todas formas, esa es Luisa González. Soy una persona cercana a la gente, siempre he recorrido con la gente. Pero no le preocupa ese 10% de diferencia que hoy le llevaría de ventaja según varias encuestas, Daniel Novoa, usted. No, no nos preocupa lo que diga esta guerra de encuestas, nos preocupa trabajar por la gente, el mostrar mi plan de gobierno, el mostrar que vamos hacia un país de unidad, hacia los ejes que son fundamentales, trabajar en lo urgente que es la seguridad y el empleo, en lo emergente, enfrentar a un fenómeno del niño que está a puertas, en lo permanente, lo que jamás debe desaparecer en el Estado, Liz, que es la educación pública de calidad y gratuita, el acceso a las medicinas, el acceso a un sistema de salud que no deje que un ser humano se nos muera por pobre, que tenemos niños con cáncer que se nos están muriendo y que no estamos haciendo nada por ellos. Creo que este es el principal eje que nos debe preocupar en la discusión, más allá de lo que diga la guerra de encuestas. Hablemos de esos temas que precisamente son de preocupación. Habrá un debate el 1 de octubre y se ha incluido como tema la dolarización, porque eso también preocupa, el mantener ese sistema. ¿Qué hará usted concretamente para fortalecer la dolarización? Mire, la dolarización se sostiene produciendo más en el país. Acabo de ver una noticia hoy en la mañana donde dice que una resolución de la SENAE permite la importación de un sinnúmero de artículos. ¿Qué ocasiona esta importación? Fuga de capitales, que salgan las divisas, no técnicamente como fuga, pero salen las divisas al importar. ¿Qué hace esto? Primero, afecta a la producción nacional. Segundo, pone en riesgo la dolarización. Los artículos que sean producidos en el Ecuador y que sean reemplazables con producto nacional, pues no deberían tener una importación libre con bajo arancel, sino primero proteger la industria. ¿Cómo voy a proteger la industria? Y así protejo también la dolarización con créditos productivos a través de las FN de Ban Ecuador para que podamos producir más y así también generar empleo. Proteger el producto nacional, ir hacia la exportación y proteger lo que es el empleo nacional. Lo siguiente, todo lo que es inversión pública eficiente, la red vial está totalmente deteriorada en un 50%. Vamos a invertir allí y la inversión pública eficiente empuja a la empresa privada y empezamos a generar empleo. Lo que más encadenamientos productivos trae es la construcción. Y vamos desde allí a empujar lo que es el empleo, el dinamismo económico por cada dólar que ingresa en la economía. Por lo menos, siendo pesimista, se triplica. Y siendo real, estarían entre 4 y 5 dólares más que vamos a inyectar en la economía. Así protejo la dolarización. Y ser claros, la revolución ciudadana fue gobierno 10 años. ¿Qué hicimos? Fortalecer la dolarización. ¿Pero incluye eso quizás alguna especie de convertibilidad electrónica donde los dólares a lo mejor sean usados más bien para pagos internacionales? No, no está dentro de mi plan de gobierno programado ningún tipo de convertibilidad electrónica o dinero electrónico. Ahora mismo, uno de mis principales objetivos es, como le decía, dentro de lo urgente, el empleo. Para fortalecer empleo, debo trabajar con la industria, que es la gran generadora de empleo en el país a través de los créditos productivos, a través de la protección a la industria nacional, a través de la promoción a nivel internacional. ¿Por qué difiere tanto de lo que opina el candidato a la vicepresidencia de la República? ¿Qué subinomio cuando se ha dicho que usted le encargaría el manejo político a él? No, no. La política económica, pues Andrés es un técnico en la parte económica, la presidenta de la República será Luisa González. Las decisiones se toman bajo mi liderazgo y mi autorización. Y de todo lo que hemos conversado con Andrés, los dos estamos clarísimos en que hay que fortalecer la dolarización. No, Andrés hizo una exposición técnica sobre áreas económicas y dentro de lo cual, al final de la exposición de Andrés, Andrés dice claramente, sería nefasto para el país salir de la dolarización y en eso quiero ser enfática con todos los que nos están escuchando. La revolución ciudadana, Luisa González, siempre hemos fortalecido la dolarización y ese es el camino que vamos a seguir en mi gobierno. Pero así como esto queda grabado y queda registrado, así han quedado los artículos que él ha escrito y donde su postura ha sido contraria, donde él sí ha hablado de ecuadólares, donde él ha mostrado otra postura. Eso está ahí escrito, está registrado. Bueno, esos son análisis técnicos, como lo indico, son análisis técnicos de teorías económicas, de casos que se analizan, son documentos académicos, pero cuando tú ya vas a un plan de gobierno, primero, la presidenta de la República será Luisa González y segundo, hemos dicho claramente y lo ha dicho Andrés, la dolarización es el sistema económico que tenemos y ojo, aquí desde la bancada de la revolución ciudadana, nosotros propusimos una reforma a nivel constitucional para dejar ya a nivel constitucional escrito que el dólar sea nuestra moneda. Ahora, usted también ha dicho que va a tocar o que va a utilizar 2.500 millones de dólares de las reservas internacionales. El Código Orgánico Financiero Monetario lo prohíbe, la Ley de Defensa de la Dolarización lo prohíbe. Ayer lo decía aquí el presidente de Azobanca, ese dinero no se puede tocar, no le pertenece al gobierno nacional, le pertenece a los depositantes. ¿Por qué insistir en eso? Bueno, yo quisiera saber entonces cómo el presidente de la República, de lo que dicen los mismos medios, ha topado ya tramos de esa reserva, pero más allá de eso, yo puedo enviar y enviaré un proyecto de ley económica urgente para poder hacer las reformas necesarias y que ese dinero que le pertenece a usted, que le pertenece al padre, a la madre, a los jóvenes, venga y sirva para darnos condiciones de vida digna, porque ese dinero fue producido en el Ecuador, fue parte de lo que hemos hecho dentro de nuestro ejercicio económico, de nuestro trabajo y tiene que estar aquí para garantizarnos la vida, para garantizarnos la infraestructura, para garantizarnos la seguridad, la salud, la educación, las medicinas, el empleo digno, la reactivación económica. Pero ya en el pasado se hizo eso, se entregaron créditos al Ministerio de Finanzas por 8.300 millones de dólares, eso fue exactamente lo que se hizo, se generó este mecanismo de emisión y eso de ahí originó un hueco de 7.000 millones de dólares del que todavía el Ecuador no ha podido salir. Bueno, Liz y ecuatorianos, el Ecuador durante la Revolución Ciudadana no pasó jamás de un 40%, 38% para ser más precisa, de deuda en porcentaje del PIB. Actualmente tenemos un 60% de deuda en porcentajes del PIB y no hay una obra. Nosotros no pasamos de 38% construyendo carreteras, puertos, aeropuertos, universidades... Pero teniendo el mayor presupuesto también, teniendo el mayor presupuesto también. No, no, es la utilización eficiente porque estos gobiernos han tenido alto precio del petróleo, no han hecho ninguna obra, por lo cual no han invertido lo que han recibido dinero de la venta que ha producido, la energía que dejamos gracias a las hidroeléctricas, de carreteras, de infraestructura que ya fue construida. Han tenido mayor recaudación tributaria, que no lo cobren es muy distinto, que no cobren las deudas. Han tenido ingresos. Lo que no han hecho es invertirlos en el bienestar de los ciudadanos. ¿Cuál va a ser el plan B? No saben cómo hacerlo, ¿no? Usted dice yo voy a enviar una ley económica urgente. ¿Cuál va a ser el plan B si usted no cuenta con el apoyo o el respaldo de una asamblea para esta ley económica urgente? Solo quiero aclarar algo en el punto anterior. Fíjese lo que nos ha provocado a los ecuatorianos, un gobierno improvisado, un gobierno que tal vez sepa manejar la parte privada, pero que no sabe gestionar los recursos del Estado para la obra pública, para los derechos, porque aquí no se basa en rendimiento o en guardar dinero en un banco, se basa en hacer cumplir los derechos de los ecuatorianos. Y el plan B, si no puedo traer pronto esos recursos, que sí vendrán esos recursos, pero hay una subejecución presupuestaria, es decir, este gobierno tiene recursos que no los está utilizando, y puedo dar un ejemplo de ello, el año anterior solamente en el sector de seguridad para inversión tuvieron 200 millones de dólares, que no los invirtieron por su incapacidad o inexperiencia, no lo sé, pero no los invirtieron. 140 millones devolvieron al presupuesto general del Estado, solo usaron 60. Allí hay fondos en la subejecución presupuestaria. Si usted llegara a ser presidenta va a enfrentar una crisis fiscal, una crisis fiscal muy grave, va a tener que asumir ya ahora lo que no va a producir el bloque 43 del ITT, y eso por mencionar solamente dos ejemplos, donde le va a tener que tocar asumir decisiones muy duras y quizás antipopulares, a lo mejor elevar impuestos, focalizar subsidios, ¿por qué camino se va a ir? Solo para concluir, los recursos que tenemos, que tendrá Luisa González como gobierno, primero los fondos fiscales de la subejecución presupuestaria, segundo, hay dineros que deben las grandes empresas y que no han pagado a la SRI, 3 mil millones de dólares, de los cuales 2 mil millones de dólares, de las empresas más grandes, está ya en firme. Son 2 mil millones de dólares con los cuales yo tendría financiado el siguiente gobierno, que es de un año y medio. Pero es un panorama incierto igual. Bueno, ahí hay una deuda que se debe cancelar al señor del Bazar, que me está escuchando, si usted no factura, le cierran el Bazar, ¿verdad? Aquí todos debemos cumplir ante la ley. Y tercero, ya me reuní también con el Banco Mundial, hay una línea de apoyo al Ecuador por 150 millones en cuanto a infraestructura, de 190 millones en cuanto a educación, y de 500 millones para el bono de desarrollo humano, que ya he dicho claramente, se le ha quitado a ancianos, a personas con discapacidad, y se los vamos a devolver, porque ha sido injusto y antitécnico. Pero la pregunta es, ¿de dónde? ¿No hay dinero? Estoy diciéndolo. Primero, subejecución presupuestaria. Segundo, también ya he hablado con el Banco Mundial de estas líneas. ¿Y cuenta con eso? Contamos con eso, he tenido ya la reunión con el Banco Mundial, y también las deudas con el SRI. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en 24 horas, candidata. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más.